¡Tenemos que hablar! ¡Tienes que hacerte responsable de nuestro hijo! Claro que tenemos que hablar. ¿Cómo pudiste abandonarme cuando te enteraste que estaba embarazada? Mira, quiero dejarte algo muy claro. Lo que pasó entre mi novio y tú, y es cosa del pasado. Porque él y yo vamos a tener un hijo. Así que es mejor que te vayas olvidando de él. ¡Tenemos que hablar! ¡Tienes que hacerte responsable de nuestro hijo! ¿Estás loca? ¿Qué haces aquí? ¡Tenemos que hablar sobre nuestro hijo! ¿Es lo que quieres? ¡Entra a la casa para hablar! ¿Qué haces metiéndole a la casa? Tranquila, amor. Voy a hacer una llamada y pronto vas a entenderlo todo. ¡Ten bueno! Y tú dime, ¿dónde está Carlos? Está haciendo una llamada importante. Mira, quiero dejarte algo muy claro. Lo que pasó entre mi novio y tú, y es cosa del pasado. Porque él y yo vamos a tener un hijo. Así que es mejor que te vayas olvidando de él. Y que vayas arreglando tus maletas. Porque en esta casa es donde vamos a criar a nuestro hijo. Perdón por la tardanza. Tenía que hacer una llamada. Ahora sí tenemos que hablar. Claro que tenemos que hablar. ¿Cómo pudiste abandonarme cuando te enteraste que estaba embarazada? Romina, tú no acabas de entender la situación. Ya llegó. Hola amigo, hace mucho que no te veo. ¿Qué tal amigo? Me sorprendió recibir tu llamada. Pasa por favor. Permiso. Romina, ¿tú quieres que yo me haga cargo de un niño que no es mío? ¿Acaso no te acuerdas ese día que... Chao amor, me tengo que ir. Que te vaya muy bien mi amor. Gracias amor. Nos vemos en la tarde. Vamos. Gracias. Hola mi amor, ¿cómo estás? Sí, ya se fue. Ven para pasar un momento delicioso. Bueno, te espero. Ay, creo que olvidé mi billetera. Tendré que volver a recogerla. No puedo irme sin ella. Es el carro de Diego. ¿Qué estará haciendo en mi casa? Amor, olvidé mi billetera. Amor. Amigo. ¿Cómo estás? Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué haces por aquí? Sabes, es que... Lo que pasa es que quiero hacerle una sorpresa a mi esposa por nuestro aniversario. Y justamente le estaba preguntando a tu esposa qué les gusta a las mujeres. Es un detallista amigo. Me parece muy bien. En serio, aprovechando de la ocasión, quería invitarte a un evento de gala que va a haber esta tarde. Me van a dar un reconocimiento y me encantaría que estés ahí. Claro que sí, amigo. Felicitaciones. Ahí voy a estar sin falta. Bueno, me tengo que ir. Llego tarde al trabajo. Nos vemos, amigo. Te veo en la tarde. Ya. Chao, amor. Estás hermosa, amor. Muchas gracias, amor. Estoy muy feliz por tu reconocimiento. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias, amor. Ya sabes, te doy tu regalita en la casa. Vamos. Con esa vez que no me provocas más. Hola, Diego. Hola, ¿qué tal? Amigo. Muchas felicidades. Qué gusto que hayas venido. No hay problema. Pasemos a sentarnos. Sigan, por favor. Vamos. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Queremos hacer un homenaje y un reconocimiento a nuestro amigo Carlos por su gran labor. Este proyecto tan bueno que ha salido para nuestra empresa y que va a seguir adelante, va a seguir surgiendo. Pido un gran aplauso para él en este tiempo. Carlos, buenas noches. Señor Román, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Avanzando en los nuevos proyectos. Me alegro de verte. Buenas noches. Buenas noches. Perdón, voy al tocador. Ya regreso. Sigue. ¿Y qué tal? ¿Cómo están esos proyectos? Sí, los planes para el futuro. ¿Has pensado cómo hacer ese negocio? Amigo, tengo una llamada. Ya regreso, ¿sí? Permiso. ¿Ella no es la esposa de Carlos? ¿Pero quién es ese chico? ¿Y si sabían que se va a abrir la nueva sede? ¿En serio? Estupendo. Sí. Yo cuento con ustedes. Son un gran equipo. Me dijo que estaba en el tocador. Voy a ir a ver. Disculpe, ya regreso. Carlos, ¿a dónde vas? Ya te van a dar el reconocimiento. Disculpe, voy a ver a mi esposa para que me acompañe. Ya regreso. Amor, vamos. Me están esperando. Ya van a entregar el premio. Sí, lo que pasa es que estaba muy llena. Ya, amor, vamos. Tengo que mostrarle esto a Carlos. ¿Qué? No, no puede ser. Estoy embarazada. Ni siquiera sé quién es el padre. ¿Qué? No, estoy segura. El padre es Carlos. Sí, él tiene que ser el padre. Amor, te tengo una noticia. Sí, amor, dime. Estoy embarazada. Vamos a ser papás. ¿Embarazada? Sí. ¿No te pone feliz la noticia? Sí, amor. Sí. Olvidé decirte que tenía un viaje de negocios. Y voy a salir el fin de semana. Pero eso no nos digas. Amor, te vamos a estar esperando. Sí. Sí. Carlos, ¿puedo pasar un momento? Necesito hablar contigo. Sí, claro. Pasa, Ana. Pasa, por favor. La verdad es que no sé cómo decirte esto, pero... Tienes que saberlo. Ayer yo grabé un video y... Tienes que verlo. ¿Qué? No. No puede ser esto, ¿verdad? ¿Me está engañando con mi mejor amigo? No puedo volver a casa. No puedo volver a casa con ella. Romina, mira. Aquí tengo las pruebas de tu engaño. Y si quieres hablar de tu hijo, aquí tienes al verdadero padre. No. Eso no puede ser verdad. Ese video es falso. Romina, cállate. Entiende que ese niño no puede ser mi hijo. Porque... Tengo que decirles algo. Yo soy estéril. No puedo tener hijos. No. No puede ser posible. Sí. Es la verdad. Te dejé porque te burlaste de mí. Y fue la mejor decisión de mi vida. Ahora soy más feliz que nunca. Tengo una mujer intachable y amorosa a mi lado. Y sobre todo, que me respeta. Ahora quiero que los dos se vayan de aquí y resuelvan sus problemas. Fuera de mi casa. Fuera de mi casa. Tú eres el verdadero padre de mi hijo. Ahora hazte responsable. Entiéndeme una cosa. Yo no voy a dejar a mi esposa solo por un jueguito que teníamos. Resuelvelo tú sola. Y a mí, déjame en paz. Recuerda que serle infiel a una persona que te ama es como tirar un diamante y recoger una piedra. La vida de mi casa. Yo no voy a dejar a mi esposa solo por un jueguito que teníamos. Recuerda que serle infiel a una persona que te ama es como tirar un diamante. Recuerda que serle infiel a una persona que te ama.